Por supuesto que no voy a entrar a polemizar con Dieguito, le digo así porque realmente lo quiero. Además, ayer creo que ha quedado patentizada la actitud mía respecto a Dieguito en un reportaje que me hiciera hace 15 días, Kike Gold, yo nunca crucé una sola palabra con él y jamás tuve una palabra desconsiderada con su persona, todo lo contrario, así que no sé, no sé a qué atribuir. ¿Usted cree que ha sido influenciado por alguien o por algo? Claro que me sorprendieron, pero no sé, no puedo entrar en el terreno de las suposiciones, de deducciones sin una base, sin un fundamento. ¿Lo querría aclarar personalmente con él? Si él lo quiere aclarar conmigo, pero yo no creo que dé para más todo esto, no da para más. Gracias.